Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo, me está diciendo Que no hay olvido Breve mi canto Que no te olvida Piel y latido, piel y latido Sombra encendida Siento en el alma Como puñales Filos metidos, filos metidos En manantiales Ya no te espero Nada me explico Madero muerto, madero muerto Te crucifico ¿A qué has venido? Vuelve al pasado Déjame solo, déjame solo Quien te ha llamado Siento en el alma Como puñales Filos metidos, filos metidos En manantiales Lescone en el alma